Y anexamos a las noticias del fin de semana, sin lugar a dudas, la de la posible nevada en Rosario. Probable, posible, veremos. Nos rodeó la nevada, porque en algunos lugares muy cercanos a nuestra ciudad sí se dieron las condiciones. Pero para que nos cuente más sobre el tema, para que nos diga, para que nos pronostique justamente con quien más sabe, una de las que más sabe de nuestra región, Vanessa Balchunas, está hablando con nosotros. Vanessa, ahí está. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una jornada muy fría. Fría jornada, así que, bueno, los que están en este momento saliendo con muchísimo abrigo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, más allá de lo que está sucediendo ahora, queremos saber por qué no nevó y si puede llegar a revertirse esto, si puede nevar en nuestra ciudad puntualmente. Bueno, ayer tuvimos la suerte de que supimos desde muy temprano que había condiciones muy favorables para que nevara en todo el sur de la provincia. Desde temprano llegaron videos de compañeros de otras zonas de nuestra provincia de Santa Fe que nos mostraban que, bueno, habían caído los primeros copos, como ocurrió en la zona de Villa Cañás, el video de nuestro compañero Fernando. Y, bueno, realmente esos y algunas zonas aledañas donde algunos copitos y algunos registros de graupel también se dieron. ¿Qué tiene que haber para qué nieve? Bueno, nosotros siempre le contamos una humedad exacta, ¿no? Entre los 60, los 70 y tantos por ciento de humedad, o sea, que no supere determinado límite para que se pueda dar esa precipitación nívea. La nubosidad y la llovizna o lluvia para que pueda, o sea, el copo de nieve precipitar. La situación meteorológica, bueno, menos de 4 grados y, obviamente, un recorrido desde la superficie hasta la nube o de nube a superficie de 0 grado para que el copo se mantenga. Ayer teníamos todo. ¿Qué nos estaba faltando? ¿Qué nos faltaba ayer? La temperatura. Se disparó hasta 8 grados a la tarde. Y, bueno, eso hizo que en varias regiones se diera, como estaba pasando en el noroeste de Buenos Aires y en nuestra zona no. Bien, veíamos las nubes, esto que vos decías, ¿eh? Unas nubes que tenían mucho más que ver con el frío que con una posible lluvia. Y esto, bueno, nos hacía como tener esperanzas de, además de padecer el frío, porque la verdad no sé si hay mucha gente que le guste tanto frío, sobre todo si está por la calle. Y decíamos, bueno, se viene esta nieve. ¿Puede llegar a darse en las próximas horas esto que finalmente no se dio en Rosario? Bueno, mira, la situación de ayer era la ideal. Hoy, ¿qué pasa? Está ingresando mucho más viento sudoeste, las ráfagas aumentaron hace un rato, y tenemos, aparte, una baja presión que se profundiza en la costa de Buenos Aires. Están entrando, obviamente, en lo que ellos le llaman la sudestada y que a nosotros nos afecta. Sigue aportando nubosidad hacia nuestra zona. En la primera parte del día puede haber alguna chance aislada. Ayer estaban mayores las chances, inclusive fueron mayores que hace dos semanas. Hoy las chances son bajas porque, bueno, entre el viento y este ingreso de aire del este que sube un poquito la temperatura, si se nos dispara por demás de los 3 grados, 4 grados, ya la probabilidad disminuye nuevamente. Pero, ¿qué tenemos como base? Esta entrada rigurosa de aire polar nos permitió que vuelva esta posibilidad a la región de tener en la zona del llano nevadas, e inclusive el servicio meteorológico nos incluyó después de muchísimos años un pronóstico, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, bueno, probablemente en los futuros ingresos de aire polar, que como viene julio van a ser bastantes, podemos tener nuevamente estas chances y podemos llegar a ver el fenómeno en la región. Hoy, chances bajas y en la primera parte del día, ¿no? Con esta nubosidad que está circulando, pero a medida que quiebre la nubosidad se van a ir diluyendo. Bien, lo descartamos por ahora, pero no perdemos las esperanzas. Te hago una pregunta más general con respecto a lo que es este momento del año, el invierno. Si bien el calentamiento global ha hecho que cambien muchos matices, se pierdan algunas temporadas intermedias de temperaturas y demás, y hemos tenido cosas rarísimas como temperaturas muy altas hasta hace muy poco tiempo, ya en vísperas del invierno. ¿Qué invierno vamos a tener? Bueno, este es un invierno que después de mucho tiempo va a tener los matices reales de la estación local, porque veníamos de años de fenómeno del niño y niño neutro y dos años de fenómeno niña casi. Entonces, este invierno tiene los matices locales. Nuestros inviernos tienden a ser secos, porque es la estación seca por excelencia, o sea, los meses de junio, julio, agosto. Con lo cual es un invierno que tiene las precipitaciones justas y necesarias. De hecho, cada vez que veamos esas nubes tienen más que ver con el ingreso de aire frío y con algunas lluvias por el frío, como vos decías, que por las precipitaciones a acumular. Un invierno que va a tener varios ingresos de aire polar, principalmente en los meses de julio, primera parte de agosto, pero que en medio de todo eso puede llegar a tener también ingresos de vientos del nor-noreste del país, que bueno, son estos aportes de humedad que a veces tenemos y nos hacen disparar las máximas y la humedad. O sea, que nos da ese contenido muy santafesino de las temperaturas. Así que, bueno, es un invierno que vamos a tener varios días de frío. Vamos a ver cuántas olas polares llegamos a tener, porque bueno, para que se califique como ola polar, tiene que pasar unos determinados umbrales de mínima y máxima. Así que, bueno, va a ser un invierno complicado. Va a ser un invierno, mucho más invierno de los últimos. Exactamente. Muy bien. Vanessa, te vamos a seguramente volver a molestar más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias y, bueno, mucho abrigo para hoy. Estamos todavía en advertencia violeta, así que los que salen con muchísimo abrigo y precaución, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.